A muchos nos va a doler México cuando este domingo comience el conteo preliminar. Porque no va a ser un conteo agradable para todos. Estoy hablando de los que saben contar bien. Los que van a contar cuántos días realmente hicieron algo por México, sin pensar que México solo son sus familias. Los que van a contar cuántos nombres y acciones conocen de políticos, más allá de los candidatos que les encajaron hasta el cansancio en cada esquina. Los que van a contar a cuántos actos comunitarios y colectivos asistieron en el sexenio. Los que van a contar cuánto tiempo donaron cada semana por algún desconocido, por la pura conciencia de que somos una comunidad y en ella vivimos. Los que van a contar cuántas veces cometieron un acto de corrupción, cuántas veces dieron mordida, cuántas veces compraron un artículo pirata. Cuántas veces se preocuparon por quejarse de algo que no estaba bien y luchar por que se cambiara. A muchos nos va a doler México cuando este domingo comience el conteo y caigamos en cuenta que el nivel de candidatos que tenemos es un reflejo de nuestro desinterés cotidiano. Vaya descontón que nos vamos a dar cuando contemos que México no contó con nosotros a lo largo del sexenio. Y claro, quisimos arreglar todo en un ratito, al final, a la mera hora, y caímos en cuenta de que otra vez habría que votar por el menos malo. Vaya descontón cuando contemos que este sigue siendo un paraíso para la mafia. Qué desgraciado no quisiera un país así. Con gente indiferente, poco involucrada, hasteada de la política, apática, un tanto alborotar y jacarandosa, pero sin constancia. Dejándoles hacer lo que se les da la gana, contando mal el tiempo, nuestra capacidad, nuestra necesidad, hasta volver a caer en la cuenta de que no nos salen las cuentas. A muchos nos va a doler México cuando este domingo comience el conteo. En estas elecciones, el verdadero conteo preliminar debe ser contar con nosotros. Soñar sin quedarnos dormidos. Trabajar en lo individual y en lo colectivo. Buscar acuerdos, exigir. Que este despertar de la conciencia que comenzó con este proceso electoral tan intenso no se detenga. Que no seamos llamaradas de petate. Que seamos partícipes activos, construyendo así una verdadera democracia. Que a partir de este conteo, se escriba para México una nueva historia que contar.